Vamos a darle la bienvenida a Mathieu Ursell. ¿Lo dije bien, Mathieu? Muchas gracias, muy bien. Gracias. Director de Salida de Emergencia, un documental que se está viendo ya por encuentro sobre la identidad y la diversidad sexual. Bienvenido. Gracias, muchas gracias. Frances. ¿Hace cuánto que estás aquí? Hace 10 años que estoy acá. Ah, no, bastante bien, Mathieu. Sí, gracias. Me trato de insertar todo. Te estás insertando bien. Sí, gracias. ¿Y qué pasa con este documental? ¿Qué es? Es muy sencillo. Contame un poquito de qué la va esto de investigar la diversidad de la identidad sexual. Mira, la serie es una serie documental. Son 8 documentales de 26 minutos. Se llama Salida de Emergencia. Salida de Emergencia retrata salida del closet en todo el país, salidas del armario, ¿no? Lo que nosotros siempre quisimos en ese programa es que sea federal, es decir, que no se retrate desde Buenos Aires, desde Rosario, desde una urbe, sino que vaya en todo el país a ver un poco qué pasaba al interior y también que sea sobresalida del closet, pero que no sea un reality show y tampoco sea ni amarillista ni escandaloso, digamos. Queríamos, yo soy documentalista, hace 15 años que trabajo y cada vez que proponía un canal de Francia o algún canal privado, siempre muy cortesmente y con muchos argumentos, era no, digamos. Entonces, algún momento dije, bueno, ¿dónde podemos tener pantalla para una serie? Porque queríamos abordar varias temáticas que nos abordan de la diversidad, como es diversidad en la dictadura, diversidad en el barrio, en la villa, diversidad en la iglesia, pero de una manera positiva, ¿no? Entonces dijimos, bueno, esto es o Encuentro o la TV Pública, ¿no? Y salió el concurso del Inca, lo presentamos, ganamos y fuimos a filmar en todo el país. ¿Cómo lográs que un documental se convierta también en un hecho artístico, un hecho estético? Es un género muy complicado, la gente cree que es fácil, pero es dificilísimo, quizás el más difícil, porque tenés que conseguir una gramática, un discurso que sea atractivo para el que lo mire. ¿Tuviste en cuenta estas cosas? Totalmente, sí. Yo aparte vengo del cine documental, vengo del documental para salas donde tenés una especie de... Tenés que ser atractivo como el cine, tenés que ser emotivo como el cine, pero contar una realidad con gente que no es actor. Básicamente te cuento que en este documental, bueno, hay una puesta de cámara, una mirada, que pasa por lo cotidiano, que pasa por situaciones, es decir, no son testimonios sentados en la mesa, sino que hay un lado muy documentalista que está en el ojo, en la distancia de cámara, pero también nos pasó que la gente necesitaba muchísimo visibilizarse en todo el país. Por primera vez llegaba un equipo de televisión al hogar de ellos, no al revés, nos lo invitábamos a conocer a un estudio de televisión, es muy agradable estar acá, pero digo, la meta era ponerlo en su contexto geográfico, y en un documental en realidad cuando lográs que la gente te abre la puerta del contexto general, es decir, social, geográfico, familiar, profesional, ya el 90% del trabajo está hecho, después son puestas de cámara, llevamos un travelling, llevamos una grúa, pero en realidad... ¿Y qué historia te conmovió más? Si hay una historia que te conmovió más que otras. Mirá, te voy a hacer una respuesta que hago en general, es que recorrimos 8.500 kilómetros, estuvimos en Humahuaca, estuvimos en Puerto Madre, estuvimos en Neuquén, en casi todo el país. Donde llegamos era una caja de sorpresa, la historia empezaba a explotar, porque la necesidad era tal de visibilizarse, pero dos o tres historias, es la de Angie, que es bombera trans de la Policía Federal de Rosario, que hizo su cambio, entró en la fuerza como varón, y hizo su cambio dentro de la fuerza. ¿Es la que estamos viendo ahora en pantalla? Claro, es Angie, sí. Un saludo a Angie y al varón. Y trabaja en este momento como bombera. Sí, sargenta. Sargenta. ¿Y el entorno cómo recibe Angie? Todo eso se trata de salida de emergencia, es decir, los compañeros hoy están acostumbrados y la tratan de Angie, pero el proceso cuando ella te lo cuenta con muy buena onda y con mucha sonrisa, cuando analizás el proceso y en el documental te sentás a ver ese proceso, es durísimo. Tuvo tres años en peluquería, porque los putos somos todos peluqueros, ¿no? Ah, la mandaron a peluquería. Tres años, peluquería. ¿En qué momento hiciste todo este trabajo de investigación y de grabación? ¿En este año último? Sí, fue este año, fue en febrero y marzo del rodaje. La investigación fue en diciembre. La verdad que beneficiamos del apoyo y de la ayuda de la federación LGBT, que nos brindo, como es federal, Esteban Paulón, su presidente, nos brindo casos en todo el país. Pensaba que si vos notaste algún cambio en el contexto a partir de la discusión y la aprobación de la ley de matrimonio igualitario, en la posibilidad de salir del closet de estas personas que vos mencionabas pueblos muy remotos, ¿no? Donde uno dice debe ser mucho más difícil que en las grandes ciudades como Humahuaca o algunas otras poblaciones donde todos se conocen y es más difícil, tal vez, asumir la propia identidad. Mira, en realidad la serie surge de la ley de matrimonio igualitario porque nosotros nos dimos cuenta que el debate de la ley, más que la ley en sí, ¿no? Que viene a otorgarle un derecho a un ciudadano, al fin y al cabo, que les cambia la vida, pero esos ciudadanos ya existían. El debate que se generó en el país hizo que la mayoría de la gente que estaba guardada en un closet, más o menos por salir, se decidió a salir porque dijo, acá me la juego, ¿no? Entonces, nosotros también dijimos, bueno, acá en el país tenemos un ejemplo que va con Angie de los guardaparques del Lago Puelo que son casados y hoy por hoy la institución de ser casados, ellos tratan mucho con el turismo y los turistas no lo pueden creer directamente. Porque son un matrimonio que los recibe afortunadamente. Claro, y son guardaparques de una institución donde va el turista. Entonces, hay esta cuestión de que para nosotros la Argentina, yo llegué hace 10 años, 2001. Vos llegaste en un momento también en mi vida. Bravo, claro. Me gusta la aventura, ¿eh? Un momento bravo, claro. Te gusta la adrenalina. Yo nunca te hubiera dicho 10 años después que soy casado con un chico que se llama Agustín, que es mi co-guionista, y que el país está saliendo del closet y está, yo soy francés y sinceramente, Francia lo veo como un país retrogrado de la Unión Soviética, algo, viste, muy lejos de nosotros. No lo dirías en Francia, no se dice en Francia. No, en Francia es, a ver, se dice, hay muchas maneras de decirlo, pero digamos que la ley te ampare. Es muy distinto a salir del closet sin ley y decir, bueno, me tiro a la pileta. Sí, a que un Estado te reconozca. ¿Y estas historias llegaron a ustedes o ustedes las buscaron? Por ejemplo, Norma y Cachita que se casaron a los 68 años. Y siempre es una ida y vuelta. Vos conocés el documental, por lo que decías, me doy cuenta que conocés. Yo creo que primero llegar desde una señal pública era fundamental porque esta gente, yo trabajé con comunidades mapuche mucho tiempo y la desconfianza ante la filmadora es grande. En este caso, la gente lo que le da miedo es el amarillismo, el reality show. Entonces vos ya llegás de una señal pública y después buscas casos en tu investigación y los casos cada vez que hablas por teléfono, una vez que entendiste los códigos más o menos y que la gente te delegó la parte artística, es fantástico porque ya empezaron los casos a querer participar, a querer visibilizarse. Entonces, yo es el primer documental que dirijo donde la gente me llama para decir, pero ¿dónde está? No llegaste. Matilde, ¿dónde se puede ver? Canal Encuentro, la señal del Ministerio de la Educación, eso es otro orgullo para nosotros. Yo creo que es muy importante que el Estado ponga el hombro y lo está poniendo totalmente. Canal Encuentro, los martes 22.30, repite los jueves a las 8 de la mañana y los sábados 00.30. Muchísimas gracias por haber venido. Un placer. Muchas gracias a todos. Felicito por el trabajo. Gracias. Muchas gracias.